¿Qué pasa, pichita? ¿Eh? Haya mierda de manera de empezar el vídeo Llevo toda la tarde editando el vídeo de hoy Y de repente digo En el vídeo estoy diciendo todo el rato Faltan 4 días Porque es el vídeo de consejos de cómo acabar la Titan Y coño, que faltan 5 Esto quiere decir que tengo muchas ganas de ir para ahí Con lo cual, buena señal Faltan 5 días Segunda cosa que tengo que decir Recordad que Cada día de Titan voy a sortear el mallot que vais a ver a continuación Con lo cual, entre todos los que ya vayáis compartiendo el vídeo Al final de la etapa de cada día diré Hoy el ganador es ¡Pum! Y el ganador Y en los 5 Ironmans que vienen al día siguiente Desde Tarifa hasta Barcelona volviendo a casa También la equipación de lo que te hace grande diré Hoy el ganador es Y esto habrá sido entre la gente que ya desde hoy Esté compartiendo los vídeos con el hashtag LaTitan y pa' casa Otra cosa que deciros Lo que seáis de ir a Barcelona Buena Mañana que San Jordi voy a estar filmando libros Y voy a estar en muchas partes El corte inglés de Francesma sea a las 11 FNAC de Illa a las 12 En el 3C a las 4 En el Palau de la Virreina En el FNAC Triangle a las 5 En el Campus a las 6 En Benvilla a las 7 Y en la Casa del Libro Paseis de Gracia a las 8 Entonces, ¿cómo os vais a acordar de esto? Pues porque si vais a Instagram.com barra Valentí San Juan Veréis una foto donde pone todos los sitios Y os daré un abrazo Y nos haremos una foto Y os firmaré un libro Y si sois chicas Nada que tengo novia Entonces La última cosa que tenía que decir Oh, hace ya dos días que estrené el puto documento Documento no Documento de Ultraman Hawaii Y lo está petando muy fuerte a comentarios y a tal Dejo el link aquí abajo Verlo Compartidlo Comentadlo Sufridlo Y disfrutadlo Eso sí, por temas de YouTube Solo se puede ver en ordenador Dicho esto Y pegado al rollo de la introducción Vamos para los consejos Para acabar la Titan ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Acojonado Faltan 4 días para la Titan Desert Más 5 Ironmans Volviendo desde Tarifa Hasta Barcelona Y después de esto probablemente Bueno, dormir no Morir Entonces hoy Con Víctor Va a tocar hacer un poco Vamos a hacer de Arquillano Y vamos a hacer La presentación De las cosas imprescindibles La cosa es que Hay algunas cosas básicas A mí me dices ¿Qué necesitas para la Titan? Y yo de repente digo Titan Desert Una cámara Y un desodorante Entonces más allá de esto Yo no pensaría en muchas cosas Pero Víctor Que ya la hizo el año pasado Y que como veis Tiene ganas No porque sea un madurito De esto Es porque De tanto pensar Y de tanto ser previsor Por lo han salido canas En la cabeza también Entonces La equipación oficial De Team Mindform Que nos hemos hecho 6 distintas Una para cada día Y recordad que Entre todos los que vayáis Compartiendo estos días Cada día Yo al acabar la etapa Diren El ganador de hoy Es Víctor Y entonces Le regalaré Un mayor para ellos Lo que mola mucho Del equipo Mindform Ya lo he contado varios días Es que Básicamente Los que somos unos petardos Incluso alguno Que puede que sea Hasta más petardo Que yo Que es difícil Pues nos tratan Como profesionales Digamos Ahí tenemos La mecánica El rasaje La suplementación Todo Y va en el pack Para que no nos perdamos Poner en una bolsa Toda la ropa De cada día Porque después el trasiego De día a día Pues hace que Te vayas más descansado mentalmente Eso es muy importante Y luego Lo que es Tanto la suplementación También Apartarte de la cada día Porque la verdad Es que no tienes tiempo Eso es un régimen militar Te levantas por la mañana Sales Y llegas por la noche ¿De la mañana? Sí Todo esto Pasó también En el maratón de sables Que es que Lo que decían Es que cada día Tengo todo preparado Para que no tengas que pensar Y tú te cojas Comida de lunes Tal del martes Tal del miércoles En este caso Como la comedia Ya nos la dan Pues todo esto Salud mental Para el sal Los mentales Además yo Coño Que tendré que editar Todos los vídeos cada día Yo veo que ibas a un hospital Bueno GPS es súper importante Yo me he prevenido Me he puesto Unos pedales de recambio Porque no quiero Que porque se me rompan Los putos pedales Que sube un desgraciado Y me pasa de todo Me he puesto Para la cala Y los pedales Entonces me voy a hacer Unas dilataciones En las orejas Y voy a llevar los pedales Hay una cosa Que es mucho más importante Que aquí no tienes Que es lo que es La patilla del cambio Que he visto Que no la llevas Y la patilla del cambio Hay que llevarla Siempre encima Y es una patilla Por bici Es una patilla por bici Y por cada modelo Y por cada año Va cambiando No le faltan cuatro días Así que ya puedo pedir rápido Que me manden la patilla De la Canon Dalegas Scalpel 2 Exacto Carbon full Exacto Eso es muy importante Necesito una patilla Necesitas una patilla GPS Muy importante Porque una de las etapas Hay una etapa de navegación Tienes que ir tú con esto O vas con esto O marrameado O te pierdes Como nos perdimos nosotros El año pasado Dos cámaras Sí La cubierta Puedes llevar una Hay gente que lo que hace Es cortar El trozo de cubierta O bien utilizarlo Sobres de suplementación Por si acaso Se hace una raja ¿Y eso aguanta? Y eso aguanta Pues mira La suplementación Nos la has dado De 2-2-6 Que nos llevamos A una buena barrita A ver Por aquí Y barritas Y barritas por aquí Así que vamos aquí Con buena suplementación Tema hidratación Ya lo sabéis Que es una carrera de Powerade Y ahí tendremos Powerade En el buen sentido de la palabra Para aburrir Es decir Esto no nos va a faltar Yo me he llevado aquí también Un poco de líquido De tubelesses Un kit tubelesses-s También Y el desodorante Que nos falta La crema solar Eso sí que es Las cosas que no se ven Que te puedes olvidar Pero realmente Que son muy importantes Bueno mira Yo voy a ir La doble maratón Del tramán de Hawái Que acabé con una raya Aquí de tal Pues aquí No me va a pasar Crema que Una vez al día O te vas poniendo Normalmente la crema Te la puedes poner Este tipo de crema Te la puedes poner Una vez al día Y ya te dura Para todo el día Muy importante Vaselina en el culo Y en el culot Vaselina en el culot Si siempre es muy importante Según qué cosas quieras Me dejaron que sobre todo No me acuerdo Con quien has hablado El otro día Que la hizo también El año pasado Que en el borde De donde quede el culot Aquí puesto Pues ahí hay que meterle Igualmente también es bueno Llevar un tipo de aceite Que puede ser el betelitón Porque las llagas que se hacen No son llagas de arrozadura Son llagas de presión Crema de calentamiento Que es justo para antes Que nos la pondremos todos Antes de salir Que es un vasodilatador Que es un vasodilatador Y lo que hace es ayudarte A preparar la musculatura De verdad Puedes ahí no tener lesiones Y luego cuando hayamos acabado E incluso a mitad de etapa Habrá un avituallamiento Que es un avituallamiento manjo En el cual nos podemos poner Que va a recuperadora Que es un recuperador muscular Que lo que hace es Activa la circulación Y recupera muscularmente Pues todas las piernas Al final de la carrera Después cuando vayamos A hacer el masaje Pues también vamos a tenerla Y nos van a poner los masajistas Para dejarnos como nuevos El día siguiente Y así poder Ganar Bueno, ganar, ganar Ya te he dicho antes Que era importante Sobre todo no pensar Y vivir muy rápido Los dos o tres primeros días Porque después normalmente La gente Y luego además Me vienen cinco Ironmans A mí me pasó En todas estas carreras Que se hago el primer día Pensando que es una carrera De diez kilómetros Y no lo es Quería llevar un mes Pero yo creo que va a sonar Y tú me has dicho antes Una cosa muy obvia Que la gente a veces se olvida El pasaporte Ahora mismo digo Pasaporte Ahora tengo que buscar Pero ya será Y para terminar A la hora de llevarte también El saco de los RIP Hombre, sí, sí, sí Tengo un par de sacos Oye, Víctor Muchas gracias Cuatro días para la Titan Y cuatro días para los cinco Ironmans Volviendo desde Tarifa a Barcelona Yo os lo voy a decir a serio Claro Si no acabo Va a ser culpa suya Porque me ha dado las claves Para acabar Así que Víctor Voy a dejar su Twitter También por aquí abajo Así uno Le seguís Y si no acabo Dos Vais a su casa Y le cortáis la piel Y le cortáis la piel